Mi experiencia en la participación de proyectos de innovación docente ha sido literalmente nueva porque soy una docente nueva, pero en realidad a los seis meses de lo que yo ingresé a la universidad supe sobre estos proyectos de innovación y de una nos llamó, de hecho en la primera vez ya traté de participar en uno, por alguna situación no se aprobó, pero en el siguiente como ya tuve una retroalimentación, una experiencia, en el segundo ya fue aprobado y en realidad fue una experiencia maravillosa. Los resultados en la docencia son impactantes en realidad porque hay estudiantes que en el caso de nosotros que participamos con un proyecto de innovación docente denominado simulación de la metodología de la técnica focus group para el análisis de agronegocios fue súper importante porque en este caso habían estudiantes que nunca han participado en un focus group a pesar de que sí tenían conocimiento de qué se trata esa técnica, pero no la participación, entonces fue importante y fue lindo porque cada uno de ellos se les asignó, los docentes que trabajamos con este proyecto se les asignó un rol del agronegocio, es decir, unos pertenecían al área de reflejar que son agricultores, otros reflejaban que son del MAGAP, otros representaban instituciones académicas públicas de toda la cadena de valor y de todo el mundo de los agronegocios, entonces ellos tuvieron que leer, tuvieron que analizar ese mundo de agronegocio que se seleccionaba y responder, entonces ellos tenían que meterse en el papel de ese rol y luego cuando ya teníamos la videocolaboración en donde se implementó este proyecto, pues ellos tenían que ser escuchados, ellos se convertían en los actores principales, entonces escuchaba su participación, lo decían no con ideas sueltas, sino que tenían ya un conocimiento previo, entonces sus ideas eran coherentes con el trabajo que se estaba realizando y con el análisis, y obtuvimos como resultados ideas innovadoras para la solución de problemas de diferentes partes del agronegocio. Mi motivación para la participación en estos proyectos de innovación docente fueron los estudiantes y son los estudiantes y serán los estudiantes, porque ellos son los actores principales de la academia, si no tenemos estudiantes, no tenemos academia ni asignatura ni docentes atrás de un computador para poder expresar lo que se debe conocer, estos granitos de arena, pero si los estudiantes se sienten parte de que estos proyectos de innovación me permiten, entonces ellos se van a sentir como que yo también formo parte, yo también soy parte de la clase y es interesante, sobre todo que ellos, la parte de lo que ellos ven, la parte teórica que vemos en clases, a través puede ser de ejemplos que se pueden dar con videos, pero otra cosa es hacerla en realidad, de hacerla como que ok, yo voy a hacerlo, yo me van a escuchar a mí, lo que yo leí va a ser interesante, entonces estoy detectando problemas y voy a ver una solución, ellos se sienten siempre importantes para poder también ser parte de ellos. ¡Gracias!